¿Qué amorros? Pues el día de hoy salió un nuevo SBC en FIFA 23, uno que te da dos jugadores de oro únicos, son transferibles, me salió Ake, me salió otro jugador, está bastante bien porque de alguna manera sigue manteniendo el mercado en movimiento, muchos de los jugadores que van a estar ahí se van a vender, por lo tanto defensas centrales, porteros, laterales, izquierdos, derechos, lo que son medios centros defensivos, medios centros ofensivos y delanteros, se van a vender bien, pero en específico quiero hablar acerca de esta aplicación, esta aplicación de hecho la voy a poner en la caja de comentarios, en la descripción, perdón, pero es easysbc.io, entonces ¿qué es lo que hace esta exactamente cómo funciona o de dónde saca la información? No lo sé, no sé si está conectada a alguna base de datos, pero básicamente es, esto lo acaban de agregar, es donde estaban ayer, los precios que están aproximadamente el 25 de septiembre, en este caso, por ejemplo, expected, ok, pero ya habla de la full play, ok, el punto es, perdón, no sé, es por ejemplo, es el Easy Airways Access Challenge 1, que es el que acaba de salir, si ustedes le dan clic y lo seleccionan, la inteligencia artificial va a trabajar y les va a mostrar una solución para el SBC y les va a tratar de dar la solución más barata, el costo de esto es 2800, si obviamente si tienen jugadores de bronce o de alguna misma, ¿cómo se le llama? de una misma media, pueden utilizarlo y este costo va a bajar, que es lo que me agrada de esto, es me parece que si lo actualizo, me parece que vuelve a trabajar, o sea, busca constantemente la solución más barata, hace un momento me dio un costo de, por ejemplo, 2700 y ya busco otra, entonces a lo que voy es, pueden utilizar esta aplicación para ver las soluciones de los SBCs, cosa que a mí se me ha complicado muchísimo y ya no necesitan, por ejemplo, ir a Foodbin o ir a algún otro lugar, por ejemplo, aquí 2800 y te da la solución y ya no necesitas estarlo buscando, los Premium te va a decir, ah, bueno, puedes seleccionar estas tres opciones adicionales, pero de momento es una aplicación que funciona bastante, bastante bien para las soluciones de lo que son los SBCs y no solamente el que acaba de salir, por ejemplo, pueden checar el Marky Matchups, pueden verificar, le toma algunos segundos a la aplicación verificar cuál es la solución y les entrega la solución con el menor costo posible, 2850, entonces está bastante bien, la recomiendo, que la sigan al 100%, ya depende de ustedes, es más que nada para darse una idea, pero a lo que voy es, está bastante bien para los SBCs, entonces es básicamente todo, nos vemos en el siguiente.